Pongo las reglas del juego, le meto duro, prendido fuego, flow del futuro, hermano sabes que si llego concentrado los parto al medio Técnicas métricas maricas, quieren hacer matemáticas, pero les abran compases, suelto crueldad en las frases Si quieres te enseño como es que se hace, parto las bases, pide a tu novia, te explique mi amigo, porque soy el único que la complace Docker, Soler, Inés, dando la clase, mostrando el nivel, soltando la miel, me mantengo fiel, mi vida es el arte, represento el under Soy todo un hunter, con la crew tirando el cipher Soler, tengo mi flow, me dicen hey yo, en el barro siempre le pongo dembow, por todo lo que hago le pongo el sazón Me gritan, oh si, mientras tu novia me enseña su pussy, no te preocupes, pruebo esta madre y dime oh shit, 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 escucha Soy un caballero, todo un torpedo, tocas a mi flota y en corto me prendo, entiende mi perro, yo no le muevo Sigo con mi gremio, mi fama es shulot, el psique siente señero, que yo le enseño, todo lo prendo, nada pretendo Si un virus no me mato, que espero de tus puercos No, patos aptos, sin contratos, sonamos en todos lados, barrios, bajos, altos, intermedios No importa donde sea, la rompemos, virales en todos los medios Sin miedo nos movemos, quemamos tanto que provocamos incendios Quien diría que estos reyes se juntarían, hacemos rap, trap, llámame crash Cuando salto sobre el beat, fluyo así, Mohamed Ali en el ring Todo terreno, porque me entreno tan bueno, soltando el veneno Aunque busques no encontrarás relleno, cuando acelero no sirve el freno Me falta oxígeno, pero me sobra nitrógeno Dreno toda su energía cuando sueno Lo hacemos de esta forma, el rap que los destrona Mi team no se conforma, nos robamos la corona Nena tomo platos, no me importa plata, solo lo que hago Así que no me aplacan, solo los aplaco No es de estilo easy, mi flow dice take it easy Lo escuchan estudiantes y los ninis Tu morra dice free mish, yeah, yeah Todo les duele, nada les acomoda Raperos de nueva generación son una joda Todo una feca, que todo defeca Abren la boca, nada que pesan No pueden con nosotros Creamos solo oro Mi squad se rifa loco Y los dejamos rotos 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 Y los dejamos rotos